de esta forma. Primero, ¿le creemos a Barata o no le creemos? Le creemos a Barata. Entonces, si le creemos a Barata, lo que Barata ha dicho es, le dimos financiamiento a la exalcaldesa para la campaña del no, porque no queríamos que se descontinúe la obra del Carreo de Lima y queríamos llevarlo. Era de Odebrecht. Y nunca dimos un soborno para corrupción. Eso es lo que ha dicho Barata. Entonces, si le creemos a Barata, bueno, pues habrá que creerle completo.